Vamos a ir en primer lugar preparándonos para viajar imaginariamente hacia el litoral. Música del litoral, luego serán algunas chacareras, gatos, todo lo que corresponde al show de nuestro querido amigo. Vamos entonces a recibirlo hoy en la fiesta de Lucas Pérez. Lo han bautizado ustedes, lo quieren, el tigre de Mistolposo, Lauro Sequeira. Música del litoral. Voy andando los caminos con mi pueblo, compañero, de los montes santiagueños llegué a la gran ciudad. Pero nunca he de olvidar las costumbres de mi pago, llámame bien zanpateado, como se va en zanpateado. Música del litoral. Música del litoral. Música del litoral. Bueno los zapatiadores Ya no sé que ella y su estilo inconfundible ¡Arriba lo bailaníes! ¡Sigue la fiesta! ¡Enganchamos, enganchamos al estilo del estilo del Víctor Foco! ¡Todo el estilo inconfundible! ¡Abre secreta y su conjunto! ¡Abre a todos los zapatiadores! ¡Abre secreta y su conjunto! ¡Arriba la gente! ¡Está bien! ¡Oh, ese zapato! ¡Oh! ¡Alivio a la gente! ¡Besos! ¡Efectacular! ¡Los aplausos a los bailarines! ¡Para que sigan zapatiendo! ¡Los aplausos a los bailarines! ¡Los aplausos a los bailarines! ¡Los aplausos a los bailarines! ¡A ver la gente de San Antonio! ¡Los aplausos a los bailarines! ¡Acultura de San Antonio! ¡El Gimme a cada uno! ¡ enough! ¡Los aplausos a los bailarines! ¡Los amount! ¡Los aplausos a los bailarines! a ver la gente de barrancas con un avión chino el amigo Julio Juárez presente la fiesta del amigo Luis Quintas el sueño de la esperanza me dejaste amada mía me voy a venir pensando juntar tu vida a mí la brisa me esquina a ver si no ha salido mi corazón pero hoy comienza el decoro que el suspiro me va arriba arriba un abrazo de al extraño de su amor pensando en la realidad soñando en la realidad bienvenido 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 a ver Kiko bienvenido 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 Te estoy esperando, te estoy esperando, soy viento de amor ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito, esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño, te sigo soñando, mi estrella perdida Te estoy esperando, te estoy esperando, soy viento de amor Se iba, se iba, se iba Ahora se queda ¡Arriba de Zapatero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba de Zapatero! ¡Luisito! ¡El amigo de los judíos! ¡Otro poquito! ¡Otro poquito! ¡La gente de Santa Lucia! ¡Buenos chachis zapatiales! ¡Buenos chachis zapatiales! ¡Buenos chachis zapatiales! ¡Aprenderse! ¡Buenos chachis zapatiales! 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 Música ¡Solpete a leer! Música ¡Oh! Carito Rodríguez Música ¡Arriba, guito, acuña! ¡Eso! ¡Otro poquito! Claro, sé que ella hizo estilo inconfundible. ¡Arriba, guito, acuña! ¡Arriba, guito, acuña! ¡Vamos! ¡Arriba, guito, acuña! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va, guito, acuña! ¡A seguir, a seguir zapateando! ¡Fuerza! 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 ¡Viva ese gaucho! ¡Viva ese gaucho! Labro Sequeña y su estilo incompunible ¡Para todos los zapateadores! ¡Viva ese gaucho! ¡Viva ese gaucho! A ver Luisito, a ver compañero Bienvenido Formando parejito, chacarera, chacarera, privelo nomás ¡Eso! ¡Ese arremangolito el nombre de Tim Tim H! ¡Viva ese gaucho! 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 ¡Y se vengan las segundas palmas! Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Y se viva la segunda, palmas, palmas, palmas Palmas, palmas El animador Los aplausos Palmas, palmas 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 Palmas, palmas Palmas, palmas 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 Palmas